Como él no veía, lógico que no podía escribir, y todo lo guardaba en su memoria. Y la memoria se le volvió un disco duro de no sé cuántos terabytes. Una cosa impresionante, ¿verdad? ¿Tienes? Por eso es que él dice en esta estrofa. Es del hombre que escribe una frase y apenas le nace, la guarda un papel. O sea, él no se cree un ser humano normal. Por eso es que dice, es del hombre, como quien dice, yo no soy un ser humano normal. Es del hombre que escribe una frase y apenas le nace, la guarda un papel. El artista se pula y se hace, mientras el poeta lo lleva con él. El artista se pula y se hace, mientras el poeta lo lleva con él. Yo que a la hora de nacer, Dios me ha negado un sentido. Sintió tristeza y después, vino y cambió mi destino. Sintió tristeza y después, vino y cambió mi destino. Y lo que más me gusta de mi cieguito, fue que nunca se sintió inferior a nadie. Y todo el tiempo fue vanidoso, vestía bien. Y todo el tiempo creyó en él. Por eso le dice al público lo que él pensaba de Dios con él. Y dice, él habla de Dios y dice, Él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo. Él sabía que si me abandonaba, ninguno cantara como canto yo. He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. He sabido librar la batalla, no hay que negar la existencia de Dios. ¡Atención! Él la vista me negó para que yo no mirara Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma Y en recompensa me dio los ojos bellos del alma Muchísimas gracias Muchísimas gracias